Hola, ¿qué tal están, señores? Bienvenidos a esta última edición de los deportes de la 8. Bueno, pues parece que la tranquilidad ha llegado a Zorrilla, esperemos que para quedarse. La noticia de hoy es que no ha habido noticia al respecto del futuro de Luis César San Pedro, más allá de que va a seguir entrenando, por lo menos mañana, los próximos días, al primer equipo, al Real Valladolid. A lo largo del día de hoy nos han sucedido noticias negativas para su futuro en el Estadio José Zorrilla. De hecho, incluso a los compañeros de Radio Marca, el propio presidente Carlos Suárez informaba esta mañana de que se va a sentar el próximo fin de semana en el banquillo, el técnico gallego, así que como digo, mañana a las 11 de la mañana, eso sí, a puerta cerrada, no lo vamos a ver, Luis César San Pedro dirigirá la primera sesión de entrenamiento mirando ya al próximo partido. Si hay o habrá sustituto en un futuro, pues habrá que esperar, porque de momento parece que está zanjado el asunto. Y es la mejor de las noticias, al final el equipo tiene que centrarse únicamente en lo deportivo y como digo, mañana en esa primera sesión de trabajo, pues veremos al técnico gallego, esperemos que ya comencemos a hablar solo de lo puramente deportivo. ¿Cómo tenemos que hacerlo cuando nos referimos al Recoletas, al Atlético Balomano Valladolid? Mañana hay jornada de Copa del Rey. El equipo de David Pisonero que busca un pase en la fase final, un hueco en la fase final, para ello tendrá que medirse a partir de las 8 y media al Balomano Alcobendas. El Atlético Valladolid afronta mañana en Huerta del Rey el último peldaño antes de llegar a la fase final de la Copa del Rey. La eliminatoria le enfrenta al único superviviente de la división de honor, Plata, circunstancia que provoca que los gladiadores azules partan como favoritos. Sí, 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 claro que somos los favoritos, somos el equipo de división de honor, nos sentimos los favoritos y pensamos que tenemos que pasar a la eliminatoria, claro que sí. El primer partido se disputa en terreno pucelano y la vuelta se disputará en Alcobendas, al ser equipo de inferior categoría, aunque a Pisonero le hubiera gustado que la eliminatoria se resolviera en campo propio. Si me dieses a elegir, sí, claro, evidentemente, sí, porque es cierto que es un equipo que juega a un ritmo altísimo, juegan con una tensión brutal, son chicos, muchos jóvenes, tienen gente veterana, pero que juegan con muchísima ilusión, mucha presión y, bueno, evidentemente la eliminatoria se decidirá allí, pero esperemos, ¿no? Me hubiese gustado poder hacerlo en Huerta del Rey, claro que sí. La Copa no viene a estorbar al verdadero objetivo, la Liga, al contrario, el técnico vallisoletano entiende que es una nueva oportunidad para seguir conjuntándose. Nos hace muchísima ilusión como club y como equipo llegar a la fase final de la Copa del Rey, evidentemente, pero yo creo que estamos en nuestra fase de adaptación, es que al final el equipo está adaptándose conmigo y yo con ellos, llevamos cinco partidos. Es una buena oportunidad, una buena piedra de toque para poder afianzarnos y para poder seguir juntando el grupo y coordinándolo. Mañana la ronda la paga el Atlético. Será en Huerta del Rey. Con entrada, por cierto, gratuita para los abonados del Atlético Balomano Valladolid. Y protagonismo este fin de semana también aquí en casa para el aula cultural que recibirá a Málaga en busca de seguir asentándose en esas posiciones nobles de la categoría, pero sin duda las vistas, las miradas van a estar puestas en un hombre, en Miguel Ángel Peñas, se cumple ya por fin ese año de sanción. Fin a la sanción más larga en los banquillos. Miguel Ángel Peñas está a unos días de cumplir con un castigo que se ha prolongado durante un año natural. El motivo, seguro que lo recuerdan, las explosivas declaraciones tras el partido frente al Málaga con las que el técnico atacó sin piedad a la federación, a los árbitros y al propio Málaga. Peñas se mostró tremendamente duro porque consideró que a su equipo le habían perjudicado claramente con ciertas decisiones arbitrales. Yo creo que el partido estaba premeditado que perdíamos, bajo mi criterio, quizá me equivoque, pero como siempre pasa lo mismo, ya empiezo a sospechar que esto está manipulado todo. Si esto que yo digo, que he dicho que se te tiene en la piscina, que he estado premeditado, si eso, no puedo tener libertad de expresión para decir eso, bueno, que lo le dé mordaza, a lo mejor te cuesta cárcel. De nada sirvieron las rectificaciones posteriores del entrenador. La Federación Española de Balonmanos se mostró implacable con la condena. Seis meses de sanción, solo aplicable al periodo de competición. Es decir, sin contar con los meses de verano, pretemporada, descanso navideño y parón por selección. Desde entonces ha tenido que seguir al equipo en la grada, en la sombra y delegando la dirección del banquillo durante los partidos en su segundo, Israel Maniega. Nunca me ha pasado esto tan grave, sí que alguna vez digo alguna cosa que no corresponde o tal, pero eso tan grave nunca me ha pasado y estoy muy dolido en ese sentido porque, ya digo, no me reconozco. Miguel Ángel Peñas vuelve a la primera plana deportiva precisamente ante el equipo con el que se desató la polémica. Una polémica que el propio técnico ha reiterado en varias ocasiones no va a producirse otra vez. Pues efectivamente, esperemos que esté en el banquillo porque de momento lo que está es de baja. De hecho, hoy no ha podido dirigir ni la sesión de trabajo y lo ha tenido que hacer su segundo técnico, su segundo entrenador, Israel Maniega. Y es que el pasado fin de semana, precisamente en ese partido que el aula jugó en Canarias, pues al técnico le tuvieron que incluso ingresar por un asunto intestinal, unas dolencias intestinales. Bueno, parece que se recupera, pero de momento, como digo, está quieto en la cama y sin poder moverse. Con quien hablábamos esta mañana, mañana lo escucharemos con más detenimiento, es precisamente con Israel, que evidentemente ha tenido que dirigir durante todo este año al equipo desde el banquillo. Las chicas y él, incluso yo, tiene que ser el mismo trabajo que estamos haciendo durante todo el año. El planteamiento de los entrenamientos la semana y luego, que en vez de estar yo, va a estar él. Pero ya te digo, como siempre ha sido, que todo lo que él ha dicho, tanto al inicio del partido como en el intermedio, es lo que hemos intentado plasmar luego en el campo, tanto las chicas como yo no creo que tengamos ningún problema. Mañana escucharemos con más detenimiento a un Israel que nos ha contado cómo ha vivido también este año El, ciertamente, en momentos algo complicado, pero tenemos que terminar los deportes con una noticia que de alguna u otra forma conocíamos ayer durante el programa, cuando entrevistábamos a José Antonio de Castro, que es el entrenador y el presidente de la Fundación Grupo Norte. Hablábamos con él del transcurso de la Liga, también de esa espinita que se les quedó clavada a los jugadores al quedarse apeados en cuartos en Copa hace unos días, pero por encima de todo nos decía que van a renovar por tres años más con su patrocinador principal, con el Fundación Grupo Norte Algo, que es una grandísima noticia, 16 años ya de unión. La verdad es que tenemos una ventaja sobre el resto, y es que tenemos un patrocinador sólido que lleva con nosotros ya 16 temporadas, y que ahora lo anunciamos pronto, vamos a anunciarlo, que renovará otros tres años la Fundación Grupo Norte. Si no fuera por la Fundación Grupo Norte no existiría el baloncesto en Sigalabas, en Valladolid, porque competimos con otros sitios en los que las instituciones públicas les aportan muchísimo más que a nosotros. Nosotros tenemos la iniciativa privada, estamos muy orgullosos además, pero lo que nos hace la seguridad de tener patrocinador para la temporada que viene es que ya tenemos opciones de pensar en qué queremos hacer la próxima temporada. Hasta ahora estábamos pensando en subsistir, sobre todo. Bueno, pues es una gran noticia, claro que sí, para el deporte de Bahía y Sobretano. Lo dejamos aquí. Mañana más deporte a partir de las 2 y 20. Adiós, buenas noches. ¡Gracias!